Hola, ¿cómo están? Yo aquí disfrutando del mar y de su intensidad y de la luz y del sol y de la magia, de la energía. Si lo pueden ver, sentir, es espectacular. Realmente para conectarse no hay que hacer mucho. Es mucho más sencillo de lo que todos creemos. Ah, sí, los puedo ver, los rayos, qué maravillosos, los puedo sentir. Para conectarnos solamente hay que estar. Estar en el aquí y ahora, eso es todo. Entre, para conectarnos con la divinidad, con Dios, estoy hablando. También entre más conectado puedas estar en la tierra, es decir, para podernos conectar con la divinidad, tenemos que tener una conexión con la tierra y con el universo. Estar muy bien plantados en la tierra y tener abierta nuestra conexión. Chakra, corona, nuestra conexión que sale de aquí para poder tener abierta esa conexión por el universo y lo divino. ¿Cómo nos conectamos con la tierra? Estar bien plantados, por ejemplo, una cosa que los puede ayudar a conectarse es estar descalzos. Descalzos, así. Y tocando la tierra, tocando el agua, estar bien firmes. Entonces, la tierra te centra mucho más. El chiste es tocar la naturaleza, estar en la naturaleza. Entre más lo puedas hacer en la naturaleza, es mucho más fácil conectarte. Luego hacer el propósito de que te quieres conectar. Quieres sentir a Dios, quieres sentir a la divinidad. Y es como abrir un canal de comunicación, dejar que fluya por ti esa luz divina, esa energía maravillosa y divina. Y una manera de hacerlo es a través de la naturaleza. Es muy fácil conectar. Simplemente me siento aquí, hago todo lo que les digo, esa conexión con la tierra y con el universo. Y empiezo a disfrutar y a vivir el momento, a realmente sentir, sentir las olas, sentir el mar, sentir la energía de estas piedras maravillosas que podemos ver. El aire, el sol, la luz. Y me clavo en eso, me clavo en eso, en el aquí y en el ahora. Empiezo a experimentar. Y es una linda meditación de alguna manera para poderte conectar. Y el silencio es muy importante. Si se fijan por eso, cada vez se me empiezan a ir las ideas y empiezo a hablar más lento. Porque entre más me conecto, más empiezo a meterme en mí misma. Más empiezo a canalizar energía, más empiezo a tener otras sensaciones y me empiezo a ir un poco de aquí. Y es una belleza porque te empiezas a hacer una comunión con Dios a través de la naturaleza. Empiezas a hacer una conexión divina espectacular. El silencio ayuda muchísimo y el observar. Observo las olas, observo el sol, observo la luz, observo la luna, que aunque es de día, la puedo ver. Y me empiezo a meter y a meter en la naturaleza, en las olas, en el mar, en la energía. Y Dios está en la naturaleza, Dios está aquí. Se empieza a meter a través de la naturaleza, se empieza a meter Dios en ti. Y es una belleza. Una belleza, como verán, lo estoy disfrutando enormemente. Se los quiero transmitir porque lo pueden hacer en cualquier sitio. En cualquier sitio traten de buscar naturaleza, que es muy bellísimo. Ya sea en su jardín, en un parque, en donde lo puedan hacer. Si lo hacen todos los días, van a ver cómo va cambiando su vida. Porque esto se puede convertir en una meditación activa. Es lo que es. Estoy aquí platicando con ustedes, pero ahorita me voy a quedar un poco más en silencio. Haciendo exactamente lo mismo, conectando nada más. A veces cierro los ojos, a veces los abro. Y esta comunión con la naturaleza es una meditación activa bellísima. Que lo pueden hacer ustedes. Y si lo hacen todos los días, su vida empieza a cambiar. Porque es darse un tiempo divino para ustedes. Y con el Creador. Ahora, finalmente empieza a cambiar su vida. Empieza a tomar más sentido todo. Empiezan a sensibilizarse más. Empiezan a entender más las cosas. Por un acto tan sencillo de estar aquí y ahora. Comulgando con la naturaleza. Me voy a seguir disfrutando. Les mando un beso muy grande. Les mando un beso muy grande.